Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal porque en esta ocasión vamos a hablar sobre algo súper interesante a tener en cuenta cuando vas a empezar con tu tienda de dropshipping es o verlo y te invito a que te quedes hasta el final porque vas a aprender todos los detalles necesarios para que tu tienda de dropshipping empiece a facturar. Entonces una vez estemos en el pc vamos a empezar con este tutorial para utilizar o verlo de la mejor forma posible entonces lo que vais a necesitar evidentemente es una tienda de shopify y para eso tendréis el link aquí abajo en la descripción para poder crear vuestra tienda totalmente gratis para luego ya poder empezar a vender. Entonces cuando vosotros vayáis creando la tienda porque tendréis que personalizarla evidentemente pues habrán algunas aplicaciones que tendréis que instalar sí o sí y una de ellas es ni más ni menos que o verlo porque o verlo lo que os va a permitir es poder seleccionar esos productos de aliexpress que vosotros queréis vender en vuestra tienda de dropshipping. Es decir vosotros no vais a comprar nada en ningún momento a no ser que un cliente vuestro compre ese producto por 20 euros y tú lo compres por 5. Entonces cuando tú le envíes el producto a tu cliente tú vas a ganar un total de 15 euros de beneficio. Suena bien y es fácil así que en este caso lo vamos a explicar todo en detalle. Entonces para tener la aplicación de o verlo lo que tendréis que hacer es dirigiros al link de la descripción otra vez porque ahí podréis instalar la aplicación sin ningún tipo de problema y ya podréis empezar a importar los productos. Entonces os registráis que es totalmente fácil y rápido y gratis sobre todo porque el servicio es gratuito. Vamos a irnos a o verlo y ya podremos empezar con ni más ni menos todo el proceso de instalación. Entonces esto es lo que vais a ver cuando empecéis. Tendréis un panel para seguir los pasos, agregar tu primer producto, activas tu tienda y haz una venta. Esto es lo que o verlo nos está indicando como tutorial, como guía. Pero realmente nosotros vamos a seguir otro camino porque en este tutorial nos vamos a centrar en cómo importar los productos y dejar todo listo para empezar a hacer nuestras primeras ganancias. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues buscar en Google Chrome, en este caso yo es lo que estoy utilizando y os recomiendo, es la extensión de o verlo aliexpress.com product importer. Con esta aplicación lo que vamos a conseguir es que nosotros cuando estemos navegando por aliexpress podamos seleccionar esos productos que nosotros vamos a vender en nuestra tienda. Entonces, la instalamos que es totalmente segura y ya podremos entrar en aliexpress. En este caso, pues yo estaba buscando relojes, 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 pero sí que es cierto que he dicho, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar iPhone, ¿vale? Porque esto es más interesante. iPhone Case. Vamos a buscar las fundas de un iPhone. En este caso, como estáis viendo, pues evidentemente hay infinidad de fundas y lo que tendremos que hacer es buscar esas fundas que estén en color verde. ¿Por qué en verde? Porque el servicio de ePackage nos va a interesar mucho, mucho más. Entonces, en este caso, imaginaros de que queremos vender estas fundas. Pues lo que vamos a hacer es clicar este botón de aquí. Pero sí que es cierto que yo lo que os voy a recomendar es de que abráis el producto, investiguéis un poquito lo que estáis viendo. Porque, por ejemplo, este mismo producto que a lo mejor os pensabais que solamente había este modelo, para nada. Tenéis muchos más. Tenéis la versión en negro, tenéis la versión en azul con un perrito. Realmente hay diferentes animales que están bastante chulas. Y lo que es más interesante es que tenemos fundas para todos estos dispositivos. Desde el iPhone 6 hasta el iPhone 11 Pro Max. Esto la verdad es que es un punto muy positivo porque al final podemos cubrir casi toda la gama de iPhones que ahora mismo están en el mercado. Entonces, lo que haríamos es echar para atrás. Nos ha gustado el producto. Ok, pues en este caso lo importamos. Clicamos aquí y lo importamos y es todo automático. No tendremos que hacer nada. Vais a ver que en este caso se está importando a nuestra list. Y directamente pondrá producto importado con éxito. Así que, perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es importar otro producto. Por ejemplo, alguno que nos salga bien de precio. Pues en este caso, si bajamos un poquito más. En este caso, pues tenemos estas fundas que, oye, cuesta 3,81 lo que sería el envío. Pero sí que es cierto que lo máximo que nos va a costar esta funda, lo más top que puede haber de producto, va a ser 1,65. Que realmente es muy poco. Entonces, vamos a clicar en este caso importar y ya tendremos dos productos. Yo de momento no voy a importar más porque no me interesa para hacer el tutorial. Pero vosotros podéis importar todos los productos que queráis. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Fijaros siempre de que sea el mismo proveedor. En este caso, no lo son. Pero si, por ejemplo, vais a vender muchos productos. Es decir, de 50 proveedores. Lo que va a pasar es que los envíos no se van a enviar a la vez. Es decir, que en este caso, si, por ejemplo, alguien me compra de este proveedor una funda y también me compran una funda de este proveedor. En este caso es Monkey Official Store y aquí es Lookcase Store. Entonces, las fundas le van a llegar por separado que no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si tienes 50 proveedores y te compran de 5 proveedores diferentes? Al final, esto es un drama y a lo mejor a la gente no le crea una buena experiencia de compra. Entonces, siempre intentar, por ejemplo, si queréis poner fundas solamente, pues entráis en esta tienda y luego investigáis si en este caso vende más fundas. Porque en este caso está vendiendo más fundas y, por ejemplo, encontráis las que estabais buscando de otro proveedor. Que sale un pelín más caro. Puede ser. Pero en este caso se envía desde la misma fábrica y es más interesante. Entonces, una vez tengamos ya los productos importados, nos vamos a Overlook y dentro de Overlook ya podremos ver que aquí en esta pestaña, aquí tenemos el panel de control. Que realmente esta pestaña que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es todo el tema del vídeo y los tutoriales que hay por aquí. Esto, cuando empecemos a vender, esto va a desaparecer y se va a reconvertir en un panel, pero de ventas, de ganancias, de beneficio. Porque al final, pues es un poco lo que simula Shopify, ¿no? Pues un gráfico, lo que has ganado cada día y también lo que has gastado en el producto y que está bastante bien. Entonces, si nos vamos a gestionar productos, vais a ver lo siguiente. Aquí podéis importar productos también de Aliexpress, lo que pasa que no es un servicio tan cómodo. Yo prefiero directamente con la extensión buscar por Aliexpress, lo ordeno por productos, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que también lo podéis importar desde aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es irme a importar lista porque aquí es donde nosotros hemos dejado los productos y ya lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. En este caso, tenemos dos productos y en la siguiente pestaña que sería de mis productos, serían los productos que ya hemos importado en nuestra tienda de Shopify. En este caso, no tenemos ninguno. De hecho, yo si me voy ahora mismo en mi tienda y me voy en productos, vais a ver que no tengo ninguno. Estaba actualizando el otro que había puesto, pero en este caso no tenemos ningún producto. Entonces, ¿cómo hacemos para importarlos en la tienda? Pues nos iremos directamente en la lista de importación, que es el paso previo a que estén en nuestra tienda de Shopify. Entonces, aquí cosas importantes a tener en cuenta. Esto es muy importante y quiero dejarlo claro. Yo os voy a recomendar de que no toquéis mucha información en oberlo. Yo prefiero que vosotros importéis los productos en vuestra tienda y luego dentro del apartado de productos, ahí podréis personalizar de alguna forma mucho más fácil y más intuitiva los nombres, las secciones, los productos, los colores, etcétera, etcétera. Aquí realmente fijaros solamente en las variantes, es decir, qué productos queréis importar en vuestra tienda. Porque en este caso ya estás viendo que nos permite seleccionar un total de 100 variantes. Entonces, por ejemplo, hay muchas del iPhone 6, del iPhone 7 que son móviles, que a lo mejor no se venden tanto hoy en día y a lo mejor menos gente tiene, pues todas esas variantes no nos va a interesar. Entonces, lo que deberíamos hacer es clicar las que no nos interesan, las vamos deseleccionando, etcétera, etcétera. Y luego cuando ya estén las que no nos interesan, lo que hacemos es darle a importar a la tienda. Pero antes hay cosas que son bastante interesantes. Que por ejemplo sería el precio de comparación y el precio de los productos. Esto es lo típico que vais a ver en las tiendas del 50% de descuento. Por ejemplo, en este caso, este producto con AliExpress, el Saver Shipping, nos va a costar 0 de envío. Pero yo siempre os voy a recomendar de que pongáis el de AliExpress Standard Shipping o el D-Packet. En este caso, este son 32 días y este son 35 días. Si clicamos este de aquí, que son 4 dólares, vamos a clicarlo y ahora mismo vais a ver que el precio total son 1.60, que nos hace la traducción, más 3.64, da un total de unos menos de 5 euros. Entonces, nosotros podemos poner aquí el precio de la funda, que nos puede costar yo que simplemente 14,95 y podemos poner que el precio antes era de 21,95. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vais a ver que el margen de beneficio por cada uno de los productos que vamos a vender es de ni más ni menos que de 8,76 por cada venta. Entonces, aquí realmente está el negocio. Entonces, que si por ejemplo queréis cambiar los productos de golpe de todos, porque evidentemente si vamos a hacer 100 variantes uno por uno, esto va a ser un poco lento. Entonces, lo que podemos hacer es dar fijar nuevo valor y vamos a poner aquí 21 y vamos a ver a postular. Y lo que va a pasar es que en todos de aquí, en todos los precios, se van a cambiar. En este caso, se ha cambiado y ya hemos conseguido pues darle ese toque de rapidez, porque ir uno por uno sería un poco más lento. En este caso de aquí vamos a poner 14, 14 también, se ha puesto antes 14,95, se ha cambiado, no pasa nada. Vamos a darle a 14 y vais a ver a continuación que todos los números se van a cambiar. Y ahí lo tenemos, es una forma un poco más fácil de intentar agilizar los procesos, porque si no nos estamos aquí hasta las tandas. Entonces, aparte de esto también tendréis que utilizar lo siguiente. Nos vamos a ir a imágenes y dentro de imágenes vais a importar las fotos que más os interesen. Normalmente, ahora sí que es cierto que la tendencia con el dropshipping es que los proveedores realicen fotos un poco más profesionales. Pero años atrás o meses atrás o incluso hoy en día, hay proveedores de que hacen fotos que no nos interesan para nada de nada. Entonces, lo que os voy a recomendar es que solamente importéis esas imágenes que no parecen que sean de Aliexpress, que no parezcan chinas, que no parezcan personas chinas. Y no es por ser racistas, sino porque la gente cuando ve directamente que hay productos y de fondo hay libros en chino o hay personas chinas, entonces ellos piensen ya directamente que viene de mala calidad, que no es un producto de confianza. Entonces, siempre intentar escoger productos que tengan fotos de calidad. En este caso, las fotos están bastante, bastante bien. Yo realmente importaría todas y si queréis importar todas, pues clicáis aquí y cuando se pone de color verde es que ya se están importando. Entonces, pues en este caso lo podríamos dejar así y le daríamos a importar a la tienda. Este proceso va a tardar unos segundos, pero en principio, si nosotros nos vamos ya directamente a la tienda y actualizamos la pestaña de productos, vais a encontrar que nuestras fundas ya deberían de estar aquí. En este caso, ya se ha actualizado perfectamente y esto son buenas noticias porque hemos conseguido importar un producto de Uberlo en nuestra tienda de Shopify. Esto quiere decir que cuando una persona vaya a comprar, lo que va a pasar es que aquí en nuestra pestaña de pedidos, en gestionar pedidos, va a aparecer pedido uno de persona de esta ciudad, por este nombre, etcétera, etcétera. Entonces, tú le darás preparar pedido y lo que va a hacer Uberlo es de una forma automática coger el producto, ponerlo en la cesta, poner la información de esa persona que te ha comprado y tú simplemente tendrás que hacer la revisión de la dirección del pedido que sea correcta y también poner la tarjeta de crédito y ya podrás hacer el pedido. Y directamente también va a generar un texto avisando al proveedor de Aliexpress de que estás haciendo dropshipping y que no ponga ningún tipo de marca ni de logo del proveedor, es decir, que el producto venga virgen sin ningún tipo de texto. Entonces, pues es un servicio que sale redondo al final si consigues vender bastante. Entonces, para ya acabar, vais a ver que en este caso hemos importado estas fundas y también podemos cambiar el nombre, evidentemente. Hay gente que lo que hace es cambiar el texto, los precios y todo aquí. Yo lo que suelo pensar es que es más cómodo por interfaz y un poco por intuición de que importéis simplemente las imágenes que queréis importar, luego os olvidáis un poco de las variantes y dentro de Shopify lo que vais a hacer es cambiar todo. Porque esto de aquí lo podéis copiar, lo podéis poner ahora mismo en un blog de notas, en el móvil o en otra pantalla o donde sea. Y entonces, a partir de esa descripción, aquí la vais a empezar a redactar correctamente. Y aquí también vais a seleccionar las imágenes que más os interesen. Aquí también podéis cambiar los nombres de los productos. Por ejemplo, en este caso, pues me invento, en vez de Cancún, quiero que sea viaje a Londres. Pues entonces ponemos viaje a Londres. Me lo he inventado totalmente, pero aquí podemos poner los colores o los modelos. Luego podemos poner los precios, la cantidad y el código OSCU, que esto realmente no lo tenemos que tocar. Ojo con esto, porque si tocáis esto, lo que va a pasar es que al final se desconfigure todo y tengáis problemas a la hora de configurar los pedidos. Entonces familia, pues hasta aquí dejaremos el vídeo. Creo que ha sido un tutorial bastante completo. Os recuerdo que pronto voy a hacer un tutorial de cómo preparar una tienda de dropshipping. Pero por ahora esto ya estaría finalizado. Y hasta aquí la guía. Espero como siempre que os guste un montonazo. Si queréis compartirlo con vuestros amigos, os invito y también os invito a que echéis un vistazo a los otros vídeos del canal. Porque hay vídeos súper, súper interesantes y que os pueden ayudar muchísimo. Así que eso es todo. Recordad el link en la descripción de o verlo. Y hasta luego. Chao, chao.